¡Vamos! 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 ¡Unidad, unidad! ¡Unidad, unidad, unidad! ¡Unidad, ¡unidad! ¡Unidad! ¡Unidad!¡ ¡La guerra continúa! ¡La guerra continúa! ¡Gracias! ¡Gracias! Unidad, 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 un Raquel Newark! Rekebida mejor. La communistions continúa. La ascolución continúa. ¡Se han peor de pie y nunca la le 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 le! ¡Llama! 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 Nosotros una vez más debemos estar acá como un pugo. ¡Gracias! ¡Gracias! Compañeros, Miguel, hay policía. ¡Gracias! ¡Gracias! Compañeros, guardemos cordura. Guardemos cordura. Que nosotros, mientras no hay abandonismo, ella tiene por qué actuar. Nosotros, como les digo... ¡Gracias! 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 A ver... ¡Gracias! Hermanos, de Casa Grande y de Nexo, estamos viendo una realidad. Podríamos decir que es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! 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 Por favor, compañeros... están provocando listemos en lo posible, no caigamos en lo que no queremos, retirámonos, las señoras están cumpliendo con su trabajo igual que nosotros, por favor no provoquen, regresen a su sitio, la policía está cumpliendo con su labor, señores, por favor, miren la policía, por favor, la policía, retrocedan hermanos, no caigamos, no caigamos en lo mismo, retrocedan, no se ha protestado si lo he escuchado yo, vamos, retrocedan, no provoquemos, no provoquemos, por favor, se les pide la mujer que se habrá tirado, vamos, hagamos un solo frente, pero retrocedamos compañeros, retrocedamos por el amor de Dios, vamos a retroceder, porque nosotros queremos ser indiretos, vamos a retroceder, la policía, por favor, 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 la policía, por favor ¡Suscríbete! 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 marcaprado ¡Vamos! el señor ministro del interior ha llegado inclusive a las 9 de la mañana el gobierno está viendo lo que está pasando acá no caigamos en la provocación ellos están cumpliendo un trabajo así que por favor, vengan para acá el señor ministro del interior está viendo está viendo esto de aquí, poder del gobierno señores así que a la calma a todos y hoy día salga la marcha pacífica muy bien, por favor, a nuestros compañeros de trabajo el quien sale es un trabajador del campo y por lo tanto, señores mantengamos la cordura y la calma les comunico a ustedes, compañeros que hay muchos que se han infiltrado a nuestro sitio personas que no tienen nada que ver ni ningún vínculo con la empresa ellos están tratando de crear el desmán por favor, todos nos conocemos y evitemos que un infiltrado ingrese a nuestras filas y de esta forma ellos sean los que provoquen lo que hoy está sucediendo compañeros, pacíficamente hagámoslo la lucha por nuestro derecho la policía, una vez más, reitero, está cumpliendo con su labor y si ellos han venido buenamente a apoyarnos y a marchar con nosotros, que lo hagan porque de esta forma también estamos recibiendo el respaldo de la policía nacional gracias compañeros en este momento de que demostremos nuestra valentía estemos juntos con un puño al lado de nuestro secretario general Almergón Saucedo y si han venido a poder, señores policías se han equivocado porque si ustedes lo tocan Casagrande se levanta y hasta la Panamericana vamos a llegar porque allá nos están esperando nuestros cañicultores nuestros regantes yo les pido a la jefatura de la policía nacional así como manden a acercarnos a la plaza de armas así cerquen cada localidad de la libertad y saquen a esos sinvergüenza sicarios estorcionadores a esos ahí no son valientes ahí no son hombres de estar frente donde ellos se esconden ¿por qué? porque nosotros somos pobres no les calentamos la mano a sus jefes a los ministerios por eso manden a la represalia de los compañeros yo les digo todos nosotros los conocemos de anexo de Casagrande los conocemos a la cara y si hay algún desconocido algún foráneo porque estos señores han traído delincuentes y si están infiltrados aquí hay que sacarlo pero no caigamos en la provocación provocación de la policía señores jóvenes hay que venir aquí hermanos trabajadores creo que está volviendo la calma y no la debemos perder decir todo por favor les habla una mujer casagrandina madre de familia que estos provocadores no los lleven a la insensatez por favor reflexionemos no caigamos cuando he ido a visitarles anexo por anexo les pedí nuestra huelga nuestro reclamo va a ser con ideología basta ya que nos llamen los cholitos o que nos llamen esa gente que no tiene no tiene conciencia y menos razón nosotros la tenemos podemos también luchar contra ellos pero ideológicamente porque estos señores de la policía han venido a provocar es cierto pero no caigamos por amor de Dios no caigamos en esa tentación nosotros los dirigentes estamos al frente no le tenemos miedo es cierto pero hay que hacerles entender que llegó la hora que casagrande despertó y con sus ideas va a derribar a este grupo empleado el carajo nuevamente para llamarles a la cordura y por favor si nuevamente vuelve a suscitarse de esta manera o de cualquier otra forma la provocación estaremos haciendo un cordón humano para unos a otros tratarnos de calvarnos hermanos por favor esto esto no es dolor hermano esto va a ser alegría porque estamos ganando porque ya ganamos que el pueblo lo quiso porque Dios está con nosotros con nuestros hijos por nuestra tierra vamos a ser alegría compañeros si no hay solución la huelga continúa si no hay solución la huelga continúa esto hay que hacerles oír y seguro que todos a una sola voz vamos a llegar hasta sus oídos desde el más ignorante de esos señores dicen que son empresarios pero si son empresarios mediocres tarados y estúpidos porque no hay otra forma como llamarlos como carajo y miren a sus trabajadores sabiendo que de ellos depende para que ellos sean ricos ni al corazón y nos han tocado la hora han tocado a una mujer que aquí se esté presente y para que escuchen que no solamente es la voz de la gente de la carita aquí viene a los tres de los españoles que se ven y nos va a hablar ¡Viva el pueblo compañero! ¡Viva! 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 ¡Viva el pueblo compañero! 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 en este momento yo estoy rezando de la ex tranca y lo acaban de postregar para el 2 es bueno que sepan y también a la hora que me he estado oyendo lamentablemente he visto cientos de policías ingresando al hospital o en Casona y también embarcándose en diversas unidades es bueno que se sepa y gran parte de la policía está en el cobramiento de guerra AKM como nosotros hubiéramos jurado y eso muchos no ladrán de mi importancia pero bueno que se sepa que en Pucalá mataron a 26 incluyendo un infante peruano Andahuasi hoy está resistiendo entonces bueno que se sepa hermanos esa exacta verdad en lo personal yo tengo una gran gratitud por la sagrada policía nacional en lo personal pero eso no quita que yo tenga que ocultar es bueno que se sepa y así regresando a la junta es bueno que se sepa que ha sido postergado para el 2 de abril en segunda convocatoria o sea no ha habido coro es torvante de gloria no se han presentado y no han dado coro y ahí yo expresar mi protesta y una abogada le dice no falta el respeto es sagrado donde la vida es maravilloso y si alguien no se respeta mal puede exigir que se le respete entonces le he dicho si tú eres abogada debes saber esto respetate primero a ti mismo y no asalte no robes y también le he manifestado con ese rango de producción que ustedes ven en el bagazo en el campo en la época de los años primeros de la cooperativa nos daban excedentes para comprar un carro dábamos luz a Paiján a Escope a Madera de Cao y teníamos en el hospital 16 postas médicas los centros médicos escuelas hospitales siete de casa de los pisos esa plata donde está ahora no hay cargas sociales no hay costos fijos esa plata se nos está llevando estos lantes y trágicamente la policía está manchando el nuevo el sagrado uniforme de la patria y están junto con delincuentes como lo han hecho en Pocadá por la acción de Andahuasí y eso tiene que decirse sin el problema en los cielos la vida dice decir la verdad y no será libre el duelo de los 10 hermanos y hoy y para culminar mi intervención debo felicitarles agradecerles y me impriman que ustedes hermanos hombres y mujeres como bien me han reclamado acá porque ya ustedes levantaron su espíritu su moral Velasco el hijo se les ha entregado a mejores tierras no solo del Perú sino del mundo que son para las machetes sean sus armas sus cañas sus fusiles sus urnas su pinchera y defiéndan por su vida si es preciso y no se dejan quitar ni siquiera por nosotros los militares hermanos ustedes se están encarnando eso felicitaciones migrando el crecimiento y latitud a todos ustedes a las moteras sobre todo porque no es posible efectivamente el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido y finalmente compromete nuestra dignidad que miles de millones en la ropa estos camioneros yo siempre digo que no son que no son malos en las finanzas no son maltrates no son activistas que comen que cogen tierra del gobierno de oro simples vanos son asaltantes irlandinas robaron en 8 veces 111 millones de dólares por ejemplo los bonos corporativos no ingresaron ni un centavo para acá y son 325 millones de dólares más los intereses más las comisiones más la serie de cosas los bonos corporativos ¿como? muy bien yo he hecho mi intervención y no se les da lo que sepan los bonos corporativos es totalmente legal la huelga compañeros tiene pleno sustento jurídico y pleno sustento de justicia en lo que respecta a la legalidad acá tengo la operación de esa resolución equivocada aquí está la operación de esa resolución equivocada que sacó la sugerencia de prevención y solución del conflicto de la libertad una resolución totalmente errónea que revela al parecer falta de conocimientos legales falta de conocimientos jurídicos falta de conocimientos científicos en lo que respecta al derecho y una falta de ponderación esto ha traído como consecuencia una inicial dura pero eso totalmente se ha despejado porque porque reitero compañeros aquí está la operación esto se debe entregar al gobernador porque hoy en día las garantías constitucionales están plenamente vigentes y no tenemos por qué entregarle a la policía esto se debe entregar al gobernador unido jamás se ha vencido el pueblo unido jamás se ha vencido el gobernador unido jamás se ha vencido el gobernador en el distrito de Casagrande es el representante del presidente de la república y tiene mando sobre las policías este documento no interno se debe entregar en breve momentos al gobernador para que ordene a la policía que asuma su responsabilidad si es que provoca al pueblo y lo que es más si lo ataca o lo masacra ellos querrán responder tanto en la vía penal como en la vía administrativa y en la vía civil si en caso que injustificadamente que cumpliendo con sí la sabiduría de quién vienen a atacar al pueblo indefenso compañeros esta resolución traía de los pelos una vez más para que escuche la empresa para que escuchen sus abogados para que escuchen las autoridades ha sido apelada y a la vez ha sido apelada ese mandato erróneo carente de fundamentos legales carente de fundamentos judiciales y científicos en lo que respecta al derecho ese mandato no surta efecto ese mandato está en suspenso y por lo tanto el trabajador tiene pleno derecho de ejercer su derecho a la huelga porque esta es una garantía que está constitucionalizada en la carta más negligente por lo tanto compañeros no hay ningún impedimento para que continuemos la huelga de acuerdo con lo que está programado compañeros viva el pueblo viva los trabajadores viva el sindicato de los compañeros viva los trabajadores en el sistema vamos 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 cojuntamente con el compañero Arricón Solzano y el presidente del comité de huelga esa es la comisión compañeros mantenga la calma vamos a lograr el documento para que el gobernador representante del presidente de la república le orden a la policía que se abstenga de intervenir, salvo que haya una flagrante violación del orden público pero que se tenga en cuenta que debe haber mucha gente infiltrada y esta compañera es una marcha pacífica y una muestra de ello es que la bandera de la paz ha sido izada frente acá al cine y acá va a permanecer hasta que termine la huelga compañeros, por favor en calma y a la policía una vez más, absténganse señores de estar queriendo masacrar al pueblo en caso contrario el equipo legal del sindicato se va a encargar de denunciarlo por abuso de autoridad compañeros mantengamos firmes en nuestras trincheras no caigamos en la provocación compañeros no hay solución la huelga continúa no hay solución 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 por favor Buen día, el saludo. Adelante, por favor, doctor. Gobernador, el motivo de nuestra visita es traerle un saludo del pueblo en primer lugar y para decirle también de que, por favor, usted como ciudadano casarandino, como representante del presidente de la República, usted ha podido constatar de que el día de ayer esta marcha fue impecable, totalmente pacífica y es lo que se quiere hoy día continuar. Porque el casarandino, si es cierto que se destaca por su temperamento, siempre por ese espíritu de lucha, pero también es pacífico, sabe conversar, sabe dialogar y sabe arreglar sus cosas por los medios legales. Tenemos buenos asesores también acá. Lo que nos parece a nosotros un poco incoherente es de que la policía, de una manera no común acá en Casarande, se ha incrementado el número. Y esto que quede un precedente, por favor, porque así como hay facilidad para atraer policías, para resguardar una empresa privada, yo quisiera que esta misma facilidad haya para que nos proteja de esta ola de sicariato y de asesinatos que nos han acusado. Particularmente la municipalidad va a elevar una carta abierta al presidente de la República haciéndole estos informes. Yo le pediría a usted también, sin querer apartarnos, de que esta marcha es totalmente pacífica y tiene un fondo que es también de justicia, porque se trata de los rendos y salarios y de la tranquilidad laboral de los trabajadores, yo creo que todo es justo. Entonces, lo mínimo que podemos hacer, gobernador, y yo quiero involucrarlo a usted, de que hagamos una carta de manera conjunta, informando todo esto al presidente de la República. Que yo, por mi lado, voy a hacer una carta abierta en los medios de frente. Vamos a le dar una carta, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. La señora subdirectora de Prevención y Solución de Conflictos de la Gerencia de Trabajo de la Libertad emite una resolución en forma precipitada, con sustento político parcial, no digo parcializado, pero no me cuesta, pero sí parcial, sin un fundamento total, desde el punto de vista de la jurisprudencia, desde el punto de vista de la ciencia política, y trae como consecuencia que declare que la comunicación de huelga es ilegal, algo totalmente erróneo en el aspecto técnico. En todo caso y derecho, la huelga es improcedente. Ella dice, la comunicación de huelga es improcedente. Ese es un error técnico de esta funcionaria, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, ese error técnico ha sido apelado. Aquí cabe precisar que mientras una resolución no surta efecto, porque ha sido apelada, entonces nadie tiene por qué acatarla. Para eso tenemos plena libertad, respetamos el Estado de Derecho, y al haber sido apelada en la resolución, ese mandato queda en suspenso, y por lo tanto está expedito el ejercicio del derecho de huelga del trabajador. Bueno, usted, como representante del Presidente de la República, le pedimos acá, tanto el municipio como la asesoría legal del sindicato y todos los trabajadores, que en estos momentos ordene al jefe de la policía que se abstengan de estar provocando y sea posible de querer agredir a los manifestantes. Esta es la apelación, se la voy a dejar, pero queremos un cargo. Entonces, ahora queremos saber si usted en este momento va a acudir a la policía a darle esa orden. No hay pedido, porque el pedido lo puede ser cualquiera. Usted que es autoridad, usted representa al Presidente de la República, y por lo tanto, usted le va a dar orden. Vean, compañeros, quisiera que alguien vaya a sacar una copia para que sirva de cargo. Esto lo traje en forma imprevista. Una copia, por favor, ¿quién podría sacar? Yo lo saco. Ya, una copia, ya. Un saludo. Descanse usted su mente y su corazón. Estamos dentro del esquema legal jurídico. No ha habido ningún tipo de transgresión. La marcha ha sido totalmente pacífica. Y como representante de la paz, he tenido el deber sagrado de entrar en una conjunción sabia y saludable para el pueblo de Casarante. Y la bandera de la paz se hizo en la Plaza Mayor. Descanse usted su mente y su corazón, que estamos dentro del esquema legal jurídico y dentro del esquema de la paz. Mayor, buenos días. Mayor, buenos días. Soy el asesor legal del sindicato. Por respeto de ambas partes. ¿Ya? ¿Ya la gente? ¡No se meten! ¡No se meten! ¡No se meten! La prensa, la prensa, la prensa, la prensa. La prensa, la prensa, la prensa. La prensa, la prensa, la prensa, la prensa. La prensa, la prensa, la prensa. La prensa, la prensa, la prensa. La prensa, la prensa. La prensa, la prensa. La prensa, la prensa, la prensa. La prensa, la prensa, la prensa. La prensa, la prensa. La prensa, la prensa, la prensa. La prensa, la prensa. La prensa, la prensa, la prensa. La prensa, la prensa, la prensa, la prensa. La prensa, la prensa, la prensa. La prensa, la prensa. La prensa, la prensa, la prensa. La prensa, la prensa, la prensa. La prensa, la prensa. y también la probabilidad nos va a proteger, compañeros, desde el momento de la Comunidad. Muchas gracias, chicos. Compañeros. Compañeros. Conclencia, Sausal, Molinos, La Capilla, Copoyope y a todos ustedes, compañeros. ¡Gracias y no miren la caña de tu mente! Compañeros. Compañeros. Quiero pedirle a los compañeros de turno que todavía la medida de fuerza en el turno de noche termina a las 12 de la noche, a las 00.00 horas. Pero quiero que me entiendan, compañeros. Mañana todavía recién empezamos la molienda, compañeros. de 5 a 1 de la tarde del primer turno. El segundo turno de 1 a 9. Y el tercer turno de 9 a 5 de la mañana, compañeros. Porque de lo contrario, si hoy día se irían a trabajar, estaríamos rompiendo la huelga, compañeros. Y nosotros debemos mantener esta, esta, compañeros. ¡Si no hay solución, la guerra continúa! 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 Compañeros, también quiero pedirle a todos ustedes, así como hoy estamos unidos en estos momentos, quiero pedirle, compañeros, ir preparándonos de no tener ninguna respuesta, ninguna solución, prepararnos para el paro indefinido, compañeros. A todos ustedes les invito, compañeros, yo quiero pedirle a todos ustedes, ¿están de acuerdo en el paro indefinido? ¡Si! ¡Otra vez no he escuchado, compañeros! ¡Si! Entonces, compañeros, yo creo que con esto, compañeros, con esto, yo creo que ya hemos tomado, hemos tenido en estos momentos, yo lo considero así, que hemos logrado nosotros en ganar el primer rato, compañeros, porque lo hemos hecho retroceder a la empresa que paga el dinero, y nosotros, nuestra huelga, ha procedido, compañeros. ¡Bravo! 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 Hemos demostrado, hemos demostrado que Casa Grande ya despertó, Casa Grande ya perdió el miedo, y de aquí para adelante, compañeros, esta unidad no debe perderse, ni quebrantarse, compañeros. Por eso, yo agradezco a todos ustedes, compañeros, y también decirles a todos mis compañeros de servicio, vamos a lograr, con la ayuda de nuestras autoridades, tanto el alcance de Casa Grande como provisión, ver que esta servicio se pierda, y vayan, vayan al régimen agrario, compañeros, y podamos ir a todos los comunes, compañeros. Compañeros, antes de terminar, nuevamente, quiero que me entiendan y me escuchen, compañeros. Hoy en día nadie todavía trabaja, compañeros, hasta el día de mañana. Vuelvo a repetir, primer turno de 5 a 1, el día de mañana, sábado. Segundo turno de 1 a 9, y el tercer turno de 9 a 5 de la mañana, compañeros. Y con esto, creo que es aclarado, y ningún compañero debe trabajar. Esas fábricas están para allá hasta mañana, y siempre les arranca el domingo, para ver si no pierden más plata, compañeros. Bueno, compañeros, con esto hemos terminado, y será, compañeros, agradezco a todos ustedes, a pasar, a saborear la paila, compañeros, la olla común, compañeros. Entonces, compañeros, agradecer, agradecer a todas las autoridades, tanto el señor Pepe Castillo, como al alcalde, al alcalde Alejandro Navarro. Y de la policía, la copia de la apelación, mediante la cual se impugna la resolución, que en forma totalmente equivocada, declara la huelga improcedente. Esta resolución, que declara improcedente la huelga, al haber sido apelada, queda en suspenso. Es decir, no tenemos la obligación de cumplir ese mandato. Con lo tanto, el derecho constitucional a la huelga, está expedito, y podemos continuar con ella. Compañeros, 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 la marcha, la marcha, es totalmente pacífica. En la marcha, no se va a incurrir, en alteración del orden público. Pero, es cierto, lo que manifiesta la policía, que hay uno, que otro, una que otra persona, que está, reventando a Villanas. Y eso, es una provocación. Entonces, desde aquí, desautorizamos, a esas personas que no sabemos si somos unos trabajadores, pero las desautorizamos, y si continúa reventando a Villanas, que asuma su responsabilidad, ante la policía, y ante la fiscalía. Porque el trabajador, honesto, el trabajador, libre, en sus actos, no es partidario, de estos actos de violencia. Por lo tanto, compañeros, se recomienda a ustedes, marchar pacíficamente, y aparte de ello, hemos conseguido que la policía, nos brinde garantías, a prudente distancia, en la marcha. Es decir, la policía, va a estar junto a nosotros, la policía, va a estar junto a nosotros, durante todo el recorrido, pero, a una distancia prudente, nos va a proteger, conforme es su deber, y su obligación, como institución, tutelar del Estado. Gracias, compañeros. ¡Bravo! A ver, fíjales. Gracias, gracias a Mengón, gracias a la unión. Hermanos, azucareros, hermanos, casagrandinos, hermanos, ausandinos, hermanos, que estamos vinculados todos, al abro, a esta empresa, a la industria de la Casa Grande. Ya lo dijo el Mengón, ya lo dijo el doctor Paco, hemos tenido una reunión, con, las autoridades responsables, policiales, para pedirles, de que, ellos nos cuiden a nosotros, y así lo van a hacer, ellos van a salir a protegernos, y van a salir a custodiar, de que nosotros no seamos agredidos. Tenemos informes, de que, en otros lugares, retirados de Casa Grande, el día de ayer, han habido balaceras. Entonces, ellos están, para protegernos, de que eso no ocurra, acá en Casa Grande, y para protegerlos a ustedes, también. Vamos a caminar, en una marcha pacífica, en una marcha justa, por un reclamo salarial, y reclamo laboral, y vamos a caminar, en ese sentido. Gracias. También van a tener las palabras, el señor gobernador, a ver, gobernador. Pueblo distrito de Casa Grande, muy buenos días, saludar al señor alcalde, a su representante del sindicato, y también a todos los presentes, en la cual, pues, ya se ha coordinado, con el señor comisario, el comandante, también de la policía nacional, en la cual, pues, ellos ya se han prometido, ¿no?, a las garantías respectivas, como deben ser ustedes, sin alterar el orden público, por favor, y sin reventar avellanas, no altere el orden público, por favor, eso es lo que recomendaría. Muchas gracias. Señores trabajadores, señores trabajadores, por favor, se les pide, se les pide retirarse su gorra, vamos a hacer una pequeña oración, vamos a invitarle al señor Javier, vamos a encomendarnos, señores, al altísimo, que él es el que está guiando todo esto, señor de la paz, por favor, señor Javier Alcántara, ¿dónde está? Señor Javier Altamirano, bueno, hasta tengo el corte de pelo de curita, pero no soy curita, vamos a, a ver, 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 queridos y estimados trabajadores, amas de casa, estamos nosotros, la iglesia, este coste también saliendo al frente, para poder apoyar, porque aquí es para todos, acá, es para nuestros hijos, estamos defendiendo nuestro futuro, estamos defendiendo nuestras tierras, nuestros antepasados, estamos defendiendo los pactos colectivos que nos han quitado estos señores, con altura, con respeto, por eso yo, acá, pidiendo a Dios que todo salga bien, vamos a orar, vamos a sacar la visera, por el amor de Dios, respeto ante el Rey Supremo, ante el Señor, nuestro poderoso Rey, vamos a, a orar, Padre Santo, poderoso Dios del Cielo, en esta Santa Mañana, bendito Dios, te pido, papito lindo, por todos los trabajadores, y las amas de casa, por sus esposos, por los jóvenes, por las autoridades, Señor, de misericordia, Padre Santo, Dios bendito, aleluya, sabemos, Señor, que tú estás acá presente, porque eres unipresente, Señor, te pedimos que usted también es un Dios, un Dios justo, Señor, el amo tiene que ser justo, como dice tu palabra, Padre, sin ti, Señor, no somos nada, somos con la hoja seca, que el viento se lo lleva, Señor, por eso te pedimos que usted, Padre Santo, nos guíe, que nos guíe en nuestros pasos, que nos guíe en nuestros caminos, y que estos señores, que están acá, como dueños, que dicen que son de esta empresa, toquen, Señor, sus corazones, y sean justos con los trabajadores, y que les dé lo que verdaderamente, el trabajador necesita, Señor, te lo pido en esta santa mañana, Padre Santo, Dios poderoso, entre a sus corazones, y se trata con ellos, Padre de la gloria, oh Santo Dios de Israel, este es el pueblo, Señor, tu pequeño remanente, Padre Santo, Dios poderoso, estamos como Egipto, Señor, castigados por el látigo del faraón, Padre Santo, nosotros somos tus hijos, Señor, esta pequeña maldad, este es tu prado, Padre Santo, te piden esta mañana, Dios poderoso, Cristo de la gloria, que usted, Señor, interceda por nosotros, por nuestras amas de casa, por los trabajadores, Señor, oh Padre Santo, no aguanta juventud, Señor, sin trabajo, traiendo gente de otro sitio, Padre Santo, no es justo, que nuestros hijos, estén desamparados, Padre de la gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, y que viva Casa Grande, Amigos, por favor, en forma ordenada, en forma instruida, honorosa, yoti, en manera instruida, coll тяжelar, atmentarte, recargada, mamá, noish, así, noish, 2019. Gracias, formerly, Toda, hoy desde allí, dejamos celebration de las showw pagas, Mehrdadu, ¡Gracias! 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 ¡ mellan gobierno's� proofavan! ¡Gracias Evaluznac! ¡Gracias! ¡Gracias Evaluznac! ¡Gracias Evaluznac! ¡Gracias Evaluznac! ¡Voy a và và siis! ¡Viva el sindicato! 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 ¡Basta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siempre de pie y nunca de rodillas! ¡Siempre de pie y nunca de rodillas! ¡Siempre de pie y nunca de rodillas! ¡Gracias! 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 La historia, violencia, silencio, la huelga continúa, la huelga continúa, la huelga continúa. La historia, violencia, silencio, la huelga continúa, la huelga continúa, la huelga continúa. La historia, violencia, silencio, la huelga continúa, la huelga continúa. La historia, violencia, silencio, la huelga continúa, la huelga continúa. La historia, violencia, silencio, 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 la huelga continúa. ¡Gracias! 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 ¡Aquí están! ¡Estas son las mujeres luchadoras! ¡Aquí están! ¡Estas son las mujeres luchadoras! ¡De mayor y no de seres luchadoras! ¡Aquí están! ¡Estas son las mujeres luchadoras! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! 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 ¡Aquí están! ¡Tienes un río! ¡Ay no! ¡Ja! ¡Ay no te shipan! ¡Ja! ¡Ay no te compro! ¡Ay no te belleza! ¡Gracias! 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 Gloria, escucha las grandes没 Buscas! ¡Gloria, escucha! 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 El pueblo de Espeña Y una más, compañeros, para la corrupción Baja grande la cultura, para la corrupción Baja grande la cultura, para la corrupción Baja grande la cultura A la frente de un razon que se me gusta Baja grande la cultura, para la vida Baja grande la vida, para los únicos A esta gente tengo que también les digo Le llamo a la reflexión, a los seres humanos que somos Y si hay una madre, toquen el corazón carajo Y yo me muero de los mis hermanos Por favor, abren de los pies, que les habrá un caminar Todos vamos a dar una sola mano, señores Vamos a terminar con la corrupción y la delincuencia Y si hay una por aquí se choca, que es nuestra familia También irá más contra ellos ¡Mirá! ¡Cuánto hay que atrasar por el riesgo! ¡Y yo me voy a ver el éxito! ¡Éxito! ¡Ay, gracias a todos! ¿Te equivocaste? ¿Construimos de esta firma? ¿Para qué? ¿Para qué se lo caigo? ¡Alcalde! ¡Ándate la mierda! ¡Nadie se va a querer! ¡El mentiroso! ¡Ajé, atención, lloro! ¡Eso es bueno! ¡Bien! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a dar inicio a esta simbolia! ¡Resa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viebre seamos, lo siempre seamos, lo siempre! ¡Grande, bien es su luce, su luce, su luce en el sol! ¡Que matemos a todos su lente, que la patria de tiempo entre vos! ¡Que batemos al voto solemne, que la patria de Tierra es el reto! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Parú de Corintios Pará! ¡Viva el secretario José Grande! A continuación. De que las madres de nuestros hogares han abandonado el tiende de las ollas para estar presentes acá hoy esta mañana. Y están presentes aquí esta mañana porque no les alcanza a llenar la olla. porque los esposos lo que llevan es insuficiente, compañeros. Compañeros, anoche recapacitaba y me ponía a pensar ocho años gloria aquí en Casarande y en esos ocho años el mísero aumento global de un promedio más o menos de 360 soles que si lo dividimos entre los 30 días laborales por los ocho años nos correspondería un aumento por día de la miseria de unos casi 20 céntimos diarios, señores. En ocho años hemos recibido casi 20 céntimos diarios de aumento. Sin embargo, contrata a unos tarjeteros que valen 500 dólares y pagan 3.000 dólares por ellos. Sin embargo, compran maquinaria y lo pagan con Casarande, luego le cambian la razón social, luego le cambian la identidad y tan solamente queda el logotipo de Casarande que con la uña de un dedo se le arranca y los dueños son otros, compañeros. Casarande sigue siendo el patito de los huevos de oro para estos señores. Discúlpeme. A las dos de la mañana me quedé dormido. Mi madre muerta se me reflejó. Muy evangélica ella. Y algo me dijo. Y se me vino este proverbio. 17.1 y 17.5. Escuchan, compañeros. Mejor es un pedazo de pan seco con el cual hay tranquilidad que una casa llena de los sacrificios de la riña. Sí, señores. Mejor es la moral y la honestidad que venderse por un paso, por un poco de frejoles. A nuestros compañeros, secretario sindical, anoche se le llamó. Ya estos señores no pueden dar solución y lo han hecho traer al doctor Sardá. Este señor, este señor toca flauta y encanta víboras. Hace bailar a las víboras. Cuidado, compañero Armengor. Aquí está en juego nuestra honestidad y nuestra moral. No hay que caer por un plato de frejoles. Tan solamente eso dura la mezquindad de poco tiempo. También encontré en Proverbios 17.5 lo siguiente. El que hace escarnio de la persona de escasos recursos. A pesar y hacer que, y gozarse de esto, dice, por el desastre ajeno, no quedará libre de castigo. Estos señores hacen escarnio de nuestra pobreza y nuestra miseria. Estos señores se burlan de nuestra pobreza. Sin embargo, en menos de dos años han comprado más de 10 empresas en Latinoamérica. Y dicen que están en crisis. Y dicen que están pobres. Y han llegado al colmo de mezquinarnos, como dije ayer, 500 soles por campaña escolar. Que ni siquiera es regalado. No lo descuentan mensualmente. Eso, eso, compañeros, es burlarse de la masa trabajadora. Es atentar contra la educación. Es atentar contra el hambre. No podemos soportar el miedo. Se tiene que perder hoy. Ya se terminó. Se acabó el miedo. Gracias a las madres de familias que están presentes hoy día. El hombre toma fuerza. El hombre toma unidad. La fuerza, la fuerza del poder está en la unidad. Hay que acordarse que Dios también es todopoderoso. El satanás también es todopoderoso. Pero cuando el poder se usa con imperio para subyugar, para aplastar, para burlarse, para oprimir. Ese poder es malo. El poder tiene que ser benigno. Y la única forma de hacer benigno nuestro poder es mantener nuestra unidad y no caer de rodillas. Siempre de pie. Nunca de arriba. Compañeros, ellos nos hacen creer que si se hubiera hecho la refinería, nuestras utilidades serían mayores. Pero la refinería tiene otro nombre de otra empresa. Hay compañeros en la destilería que trabajan pagados con sueldos de Casagrande. Pero las empresas de la destilería tienen otro nombre. Producen para otras empresas, pero les paga Casagrande. De la Panamericana hacia arriba, hacia el Alto Chicama, nuestra caña es rica, rica en Zacarosa. Pero sin embargo, por las nuevas vías de comunicaciones, esa caña se va a molerse a Cartabio. Y aquí nos traen basura, compañeros. Hay robo contable, hay robo fiscal. ¿Por qué? Porque nuestra azúcar la embolsan en bolsas de Cartabio, en bolsas de San Jacinto. Compañeros, la SUNAT es un organismo del Estado que ajusta a los pequeños comerciantes, que ajusta a los pequeños comercios a las pequeñas industrias. Pero a estos señores, oligopolistas, monopolistas de la producción, no les dicen nada. Tienen la facultad de alterar los libros contables y llevarse las cosas gratis. ¿Por qué nuestros hijos se van a enrojar lejos de Sars? Acá tenemos para que trabajen. Acá tenemos una población laboral inactiva, profesionales, técnicos. Pero sin embargo, la plana administrativa es mayor que la plana productiva. Hay una sarta de aragán detrás de los escritorios, disque ingenieros. ¡Papá! Aquí debe aperturarse un compromiso con las alcaldías, con las autoridades políticas, donde se comprometan las empresas a dar trabajo a nuestros ciudadanos, a nuestros ciudadanos dentro de la jurisdicción. ¡Basta de explotación! ¡Basta de miseria! Desde aquí agradecemos la presencia de todas las autoridades y de todos aquellos que aspiran a un cargo público pero si lo hacen, lo hagan con honestidad, lo hagan con moral aquí en el país lo que está en juego es nuestra moral, nuestra ética, nuestra honestidad somos la cola de Latinoamérica, antes le ganábamos a Paraguay ahora estamos atrás de Paraguay, estamos en el último lugar en educación ¿Por qué? Porque somos el país de Latinoamérica más corrupto, más inmoral se comercializa con la educación, se comercializa con el hambre se comercializa con la miseria ¡Basta de permitir eso compañeros! ¡Hay que levantar nuestra voz de protesta! ¿Cómo es posible que nosotros a dar cinco años de trabajo en esta empresa que ya arroja utilidad no nos contrate directamente el régimen común si no nos hagan un contrato todavía nos quieren llevar a otros lados imagínense ustedes, cuando esto era cooperativa, cuando Casagrande era cooperativa nos contrataba señores por régimen común estando sus estados financieros mal, en rojo por eso estamos protestando el día de hoy ¿Cómo es posible que a nosotros los agravos nos excluyan? y peor aún señores, a la Servis esta empresa en sus peores momentos económicos los contrataba todos por régimen común eso señores tenemos que seguir exigiendo hoy hoy señores hoy señores también les voy a decir otra cosa y quiero que lo que estoy diciendo se comprometa el secretario general y su directiva porque este pliego es a un año significa que en septiembre va a haber otro pliego entonces que esto se incluya y más aún lo siguiente los amigos trabajadores activos ¿hace cuánto tiempo no tienen sus acciones liberadas? ¿acá cuando estamos en la SID? ¿no hay utilidades? ¿deberían recibir señores sus acciones liberadas? ¡por eso estamos aquí! ¡Siempre de pie! ¡Y nunca le moriría! ¡Siempre de pie! ¡Y nunca le moriría! hermanos trabajadores de Casarande esto es la consecuencia de la mala política nacional en 1979 se creó la constitución política y en realidad había una economía social de mercado en el artículo 115 a donde se respetaba la dignidad de la persona humana y se controlaban los monopolios posteriormente esta constitución se votó al tacho pasa a ser una constitución liberalista y hoy es la consecuencia que está pagando el trabajador especialmente del Valle Chicama y que no se debe permitir porque el control de monopolio no existe y ahorita el monopolio de Grupo Gloria tiene monopolizado todas las áreas casi agrícolas de nuestro valle ¿cómo es posible que Cartabio sea del Grupo Gloria? ¿cómo es posible que Chiquín sea del Grupo Gloria? ¿cómo es posible que Casarande sea del Grupo Gloria? no hay control de monopolios y por eso abusan con la masa trabajadora y eso no puede ser oye la voz de protesta oye la voz de la verdad oye la voz de la dignidad del trabajador tenemos que estar unidos y nosotros como un representante de la comunidad campesina apoyamos a los trabajadores apoyamos en su angustia y en su desesperación acá presente la comunidad campesina de Acope gracias la palabra para poder agradecer públicamente el compromiso que se asumió el día de ayer nuestra primera autoridad política de la provincia de Acope de haber emitido la resolución de alcaldía 155 en donde aprueba y se solidariza con el reclamo público que hacen los trabajadores del sindicato de Canaande este compromiso compañeros y hermanos trabajadores debe ser puesto en una vitrina ya que una autoridad política se une al reclamo de su pueblo que de hecho contribuimos contra la economía para el desarrollo de nosotros mismos ofrece muy públicamente ser mediador del diálogo a restablecerse el día lunes para poder llegar a un buen entendimiento y eso se merece un aplauso a nuestra autoridad política de la provincia de Acope hermanos trabajadores de no llegar a un buen acuerdo el día lunes volveremos a la casa para cumplir el legado de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros antecesores para reclamar y defender nuestros pliegues de reclamo compañeros volveremos en la plaza señoras autoridades quiero dejar mención y agradecer a todos nuestros hermanos trabajadores a nuestro público general hay un dicho que dice bíblicamente no solo de pan vive el hombre sino de nuestro sudor y nuestro sudor es producción es fuerza y tiene su precio y por eso estamos reclamando señoras autoridades que han marchado corajudamente hombres y mujeres solamente para hacerles un pedido manténganse unidos es un paro de 48 horas y acá no termina la lucha ustedes saben que la unidad es la fuerza nosotros las mujeres los jóvenes y los hombres en un solo puño con el señor Armengol Saucedo y su directiva que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes y a mantenerse en pie de lucha les pido a un solo coro conmigo ni un paso atrás 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 gracias que viva la lucha que viva la lucha quien les habla es miembro del comité por la democracia obrera y los derechos de los trabajadores llamado COBOBET quien forma también obreras de Camposol de JAS Perú acá se pronuncian los compañeros conjuntamente como universitarios del CORE FECOM que forman parte del Centro Federado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo porque también incentivamos la lucha ahí porque pensamos que la lucha estudiantes y obreros juntos venceramos ahora voy a pronunciarme por el COBOBET como antes lo hicimos denunciamos al Grupo Gloria que percibe utilidades y ganancias multimillonarias de empresas repartidas por toda Sudamérica y que se convirtió en dueño de esta empresa y de otras azucareras como Cartagio después de que la dictadura de Fujimori la arrebatara a los trabajadores y se le devolviera a Gran Capital que ahora pretende hacerle afogar la crisis mundial del pobrido régimen capitalista transformizando su explotación despidiendo y matando de hambre a los otros los trabajadores nuestros hijos y nuestras familias abajo la explotación de gloria de impididades y aumento salarial al igual que la canasta familiar sabemos que la única manera de conseguir esas demandas es con la lucha con la huelga y los métodos de combate de la clase obrera unificando fuerzas con todos los sectores asalariados campesinos jóvenes y estudiantes ningún beneficio para los trabajadores se ha ganado con las leyes de la patronal toda decisión debe ser tomada por la base de sabreda general otra cosa compañeros ayer por ejemplo esto no es un mítico acá no hay oportunismo electorero acá se viene a unificar a las bases trabajadoras con los chatanos con los cañeros con los sectores comerciantes con los transportistas todos unidos contra la empresa del grupo Gloria porque te vamos a sacar de gloria de acá del Valle Chicama y ante la represión venga quien venga juntos besaremos porque siempre de pie y nunca habrá días gracias compañeros gracias para el Valle Chicama acá vengo a poner mi reclamo por dos cosas puntuales por el abuso por el uso que hace la empresa Casa Grande con los pequeños y medianos agricultores de botarles abusivamente su caña cerrarles las oficinas y no darles a conocer su sacarosa darles a conocer darles su melaza y tantas cosas por otro lado vengo a decirles al señor Jorge Rodríguez desde acá que ordene a sus pupilos ordene a sus trabajadores que voten me voten el desmonte del canal Choncó que está afectando a 30 usuarios a 30 agricultores y ellos pretenden hacerme callar estoy demandando la fiscalía dicen que me van a mandar preso ahí estoy pero nunca me rodiré señores por otro lado por otro lado decirles mantenernos así en la unidad yo creo que el día lunes escuchado que va a haber una negociación y esto va a tener un eco ¿por qué? porque fíjense y la próxima me comprometo de acá si no escuchan ir a tomar las Panamericanas porque ya es momento tengo que decirles muchas cosas muchas cosas dirigirme a los agricultores pero lo haré en su debido momento muy agradecido conmigo gracias gracias a casa grande hermanos y hermanas agricultoras y trabajadoras este día quiero dar gracias a Dios por permitirme nuevamente estar en la segundo en el segundo día de esta lucha solamente para decirles gobiernos tras gobiernos han cambiado de un partido al otro siempre han gobernado pero siempre a casa grande siempre los han jodido hoy hoy escucha estamos aquí para defender nuestros intereses nosotros no somos una vaca lechera señores gloria reiteradamente le digo al propietario de Arequipa pero no de casa grande así es nosotros somos los dueños basta de abuso los señores periodistas por favor no se vendan háganle llegar sus videos a toda esa gente que cree que están escondidos tras de un escritorio y de estas políticas que joden a la gente aquí que vengan aquí lo estamos esperando señores señores el grupo gloria todo el pueblo toda la provincia te repudia escucha escucha gloria el pueblo te repudia gloria escucha el pueblo te repudia fuera de aquí fuera amigos nosotros somos seres humanos nosotros trabajamos por la necesidad de mantener nuestra familia pero por ahí me dicen que hay ingenieros de esos mocosos disculpen el término de esos cagones de esos cagones que ganan que ganan 1500 soles diario yo desde aquí les digo le emplazo a mi amigo Almenbol que hagan esas investigaciones mientras que el pobre trabajador que se mata de polvo a polvo caminando por la chacra regando la chacra a diferentes horas y le pagan un sueldo mísero nosotros no solamente vamos a pedir que cumplan con todos los beneficios sociales tenemos que ver también por la gente despedida hermanos porque todos tenemos derecho a la vida gracias amigo gracias a usted los trabajadores de utilidades precio promedio han dado entre 700 a mil perdón le he rodeado a 1150 de utilidades ¿saben cuánto se gastaban estos señores en utilidades? 4 millones 25 mil soles gasto de utilidad que ellos han gastado ¿saben cuánto día es esto de producción? a 3 días de producción 3 días de producción es la utilidad que les da a todos ustedes señores ¿eso es justo? no eso no es justo señores eso es ser sinvergüenza eso es ser ladrones se están burlando de todos ustedes ¿para qué? hace dos años cuando estábamos en la comisión negociadora costaba 35 nuevos soles para que estén en el mercado 120 ¿cuánta plata señores se llevan? ¿cuánta plata? esa es una millonada que nos están robando es por eso que desde aquí le digo a nuestros compañeros de la operación de azúcar que todos hemos parado todo el mundo hemos parado ellos aún así han querido conseguir azucarero de Colombia porque el gerente colombiano ha ido a Colombia a traer azucarero pero ninguno no ha podido seguir porque nosotros somos importantes desde el barredor hasta arriba hasta el último yo le decía al gerente si no hubiera sido ingeniero hubiera sido gerente hubiera sido gerente de acá de fábrica pero yo lo hubiera hecho conforme usted lo está haciendo porque usted nos amenaza todos distintos ingenieros y me avergüenzo y le digo así a ellos que el gerente le grita un poco más y saca su correa y le da correa y le dicen no le hacen nada carajo por eso que compañeros el día lunes el día lunes se reúnen se reúnen sindicatos con la empresa si ya le han temado que a estos señores de recursos humanos a Guaiter Vela como usted le hicimos ya lo votaron y quien está acá está acá nuevamente el doctor Sardá y a él tenemos que votar entonces entonces señores compañeros yo desde aquí le digo a todos ustedes que si el día lunes no hay ninguna respuesta para los trabajadores nos vamos todos a una buena institución y los aplausos a Dios viva gracias gracias Dios mío porque en esta segunda jornada de justo reclamo hemos demostrado de que el cazarandino tiene temperamento pero también sabe respetar y hacerse respetar hemos tenido dos jornadas donde nadie puede quejarse y decir que han sido violentas han sido impecables con mucha cordura flameando esa bandera de paz mi reconocimiento y felicitación a usted Armengol a aquellas damas que hoy día nos demuestran también su coraje y temperamento para venir a reclamar algo que es justo y a todos los caballeros para acoger el compromiso que nos pone nuestro amigo en el sentido de decir de que vamos a hacer una inspección vamos a pedirle a defensa civil que venga a hacer una inspección para la tranquilidad de ustedes por el lado nuestro por el lado nuestro nosotros estamos haciendo una fiscalización hemos iniciado una fiscalización tributaria también eso es el compromiso que tenemos nosotros también como autoridades y como cazarandinos y pedirle a la sujanera que le dé oportunidad a los jóvenes que necesitan opción laboral oportunidad a los jóvenes cazarandinos jóvenes como ustedes profesionales y manos de obra que tenemos acá muchísimas gracias y así mismo me comprometo para el día lunes ser el mediador conjuntamente con el sindicato y gloria para sacar adelante este problema que no queremos que vaya más allá gracias amigos finalmente las palabras de nuestro secretario general comprensia sauzal molinos la capilla y a todos ustedes compañeros 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 quiero pedirle a los compañeros de turno que todavía la medida de fuerza en el turno de noche termina a las dos a las doce de la noche a las cero cero horas pero quiero que me entiendan compañeros mañana todavía recién empezamos la molienda compañeros de cinco a una de la tarde del primer turno el segundo turno de una a nueve y el tercer turno de nueve a cinco de la mañana compañeros porque de lo contrario si hoy día si irían a trabajar estaríamos rompiendo la huelga compañeros y nosotros debemos mantener esta esta compañero si no hay solución la huelga continúa si no hay solución la huelga continúa si no hay solución la huelga continúa compañeros también quiero pedirle a todos ustedes así como hoy estamos unidos en estos momentos quiero pedirle compañeros ir preparándonos de no tener ninguna respuesta ninguna solución prepararnos para el paro indifinido compañeros a todos ustedes les invito compañeros de la mañana yo quiero pedirle a todos ustedes que están de acuerdo en ir al paro indifinido otra vez no he escuchado compañeros entonces compañeros yo creo que con esto compañeros con esto yo creo que ya hemos tomado hemos tenido en estos momentos yo lo considero así que hemos logrado nosotros en ganar el primer rango compañeros porque lo hemos hecho retroceder a la empresa que paren el dinero y nosotros nuestra huelga ha procedido compañeros de tarde compañeros hemos demostrado hemos demostrado que Casagrande ya despertó Casagrande ya perdió el miedo y de aquí para adelante compañeros esta unidad no debe perderse ni que no entarda compañeros por eso yo agradezco a todos ustedes compañeros y también decirles a todos mis compañeros de servicio vamos a lograr con la ayuda de nuestras autoridades tanto el alcalde de Casagrande como la provisión ver que esta servicio se pierda y vayan vayan al régimen agrario compañeros 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 primer turno de 5 a 1 el día de mañana sábado segundo turno de 1 a 9 y el tercer turno de 9 a 5 de la mañana compañeros y con esto creo que he aclarado y ningún compañero debe trabajar esas fábricas deben estar para allá hasta mañana y siempre deben que arranque el domingo para ver si no pierden más plata compañeros bueno compañeros con esto hemos terminado y será compañeros agradezco a todos ustedes a pasar a saborear la paz y la compañeros la voy a común compañeros a todos compañeros agradecer agradecer a todas las autoridades del señor Pepe Castillo como al alcalde al alcalde Alejandro Navarro agradecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!